Una vez más, el condado de Miami-Dade y la ciudad de Miami toman caminos diferentes. Mientras el condado decide dar paso a la fase 1 de apertura, la ciudad de Miami dice no estar preparada para ello. Adriana Navarro nos amplía desde el Tropical Park. Así es, precisamente aquí en el Tropical Park, el alcalde del condado Miami-Dade ha anunciado que este miércoles abrirán los parques públicos, las marinas y los campos de golf, pero que hay que seguir las reglas. Han comentado que van a tener tolerancia cero, es decir, aquellas personas que no sigan las reglas podrán recibir una multa de hasta 500 dólares. Lo que se va a abrir miércoles no va a ser como si todo fuera normal, no va a ser normal. Los parques, las aguas y los campos de golf se van a poder usar en formas limitadas. De esta manera, el alcalde Carlos Jiménez anunció que este miércoles comenzará la apertura de la primera fase en el condado. señalando que han contratado a 400 personas para vigilar el cumplimiento de la ley. Los parques públicos abrirán de 7 de la mañana a 8 de la noche y habrá horarios especiales para la gente de la tercera edad. Las actividades permitidas son caminar, correr y montar en bicicleta, guardando en todo momento la distancia social y usando las mascarillas. Los parques de niños y las piscinas permanecerán cerradas. A quienes no obedezcan la regla se les dará un primer aviso y si aún así no obedecen, podrán recibir una multa de 500 dólares. En el caso de los botes deberán guardar una distancia de 50 pies unos de otros y el número permitido de personas dependerá del tamaño de la embarcación. Para los campos de golf permiten solo un jugador por cada carrito. Ahora las ciudades pueden tomar medidas más estrictas si ellos quieren, si no tienen las personas que pueden enforzar las medidas, eso es, la ciudad puede tomar esa decisión. En contraposición, la ciudad de Miami anunció hoy que no están preparados para llevar a cabo tal apertura. Sabemos que el condado yo creo que se ha adelantado y se va a adelantar en abrir los parques y se va a adelantar en abrir las marinas. Nosotros no estamos listos en este momento porque no estamos ciertos que hemos llegado a la fase en cual podemos abrir esas actividades al público. La vicegobernadora, Janet Núñez, nos comentó que si bien es importante la apertura de la economía, el gobernador Rondesantis no tiene prisa en hacerlo y de momento los restaurantes, teatros y lugares deportivos tendrán que esperar. Él ha dicho que él no está desesperado en abrir de una manera que no va a hacer sentido. Sí quiere abrir la economía, sí reconoce que hay personas sufriendo económicamente, hay negocios que obviamente quieren volver a abrir, pero lo vamos a hacer de una manera gradual. Al día de hoy el estado de la Florida registra más de 32.000 casos de coronavirus y más de 1.000 fallecidos. La mayor parte de ellos en el condado Miami-Dade con 11.570 casos y 302 muertes. Por su parte el condado Broward tiene 4.794 casos y 174 personas perdieron la vida. Y para obtener más información acerca de la apertura de parques públicos en el condado Miami-Dade y las reglas que deben de seguir pueden ingresar en la página de internet que estamos mostrando en estos momentos en pantalla. Soy Adriana Navarro para América Noticias.